Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos sobre tu blog un poquito. Bueno, en realidad, para mí esta experiencia es totalmente nueva. Siento como me voy a tirar a la piscina porque yo soy una persona que vivo en el siglo antepasado, creo. Entonces, en realidad, todos estos temas de comunicación virtual y todo son desconocidos, ¿no? Por mí. Pero, en realidad, a raíz de que me he metido en Facebook, estoy como que entendiendo, interesando, además, por este tipo de comunicación. De comunicación nueva, ¿no? Y cuando Rolando Toledo me propuso ser parte, o sea, de verdad me entusiasmó, ¿no? Porque siento que la libertad que da este tipo de comunicación y la libertad de que pueda escribir de cualquier tema, y en realidad hay muchos temas de los cuales me gustaría escribir, fue algo que me ha tentado. Yo creo que en eso va a radicar un poco mi blog, la libertad de decir lo que quiera y como quiera. Y te hemos hablado un poco del proyecto de La Mula, ¿qué te parece? Bueno, me parece genial. O sea, yo creo, para comenzar, creo muchísimo en los proyectos de Rolando, que lo conozco hace un tiempo. Este, y este proyecto en sí me parece, yo le auguro muy buenas, este, muy buen futuro. Y ahora, más o menos, ¿en qué andas? Cuéntanos un poco. Ahorita estoy a tres semanas de estrenar mi nueva obra, mi próximo montaje. El nombre es Corpus Breve. Es un montaje que yo estoy dirigiendo, un montaje de danza, evidentemente, porque ese es mi lenguaje principal. Y va a ser presentado en el Festival Danza Nueva, que es el Festival Internacional de Danza de Lima, en el IPNA. Las fechas son 4, 5 y 6 de junio. En realidad hay la posibilidad de que se trase dos semanas. Si se trase dos semanas, sería dos semanas después, ¿no? Pueves, viernes y sábado, creo que es 18, 19 y 20. Pero en cualquier caso es en junio el festival y yo he sido invitada como grupo peruano. Los demás grupos son internacionales. Esta experiencia en blogs, volviendo al tema, ¿es nueva para ti? Totalmente. Totalmente. O sea, en realidad, hace un ratito me han estado ustedes tratando de explicar cómo meterme a un blog, cómo hacer un blog. Todo es totalmente nuevo para mí, ¿no? Pero sin embargo, sí, siento, intuyo que va a ser algo que me va a enganchar. Yo soy un poco obsesiva, compulsiva, entonces ya me veo ahí pasando muchas noches de mi vida. Me veía en el blog. Genial. Bueno, finalmente, Pachi, ¿en dónde vas a estar? En el IPNA de Miraflores, el 5, 6 y 7 de junio o el 18, 19 y 20 de junio. Solo tres días, Corpus Breve es la obra. Genial. Gracias.